Mañana de este viernes, obreros y maquinarias pesadas trabajaban en la intersección de las avenidas 27 de febrero e Isabela Aguiar, entrada de Santo Domingo desde el sur del país. Henry Vargas, director de supervisión y fiscalización de obras públicas, dijo que aunque la obra ha sufrido algunos retrasos, marcha a buen ritmo. Actualmente van a buen ritmo, incluso llevan ganado una porción de tiempo en relación a lo programado. En tanto que choferes y transeúntes se quejan de la lentitud de los trabajos. Esa gente se para como que es una empresa privada de noche, no trabajan volado, es un trabajo del gobierno, eso tiene que ser día y noche para acabar con este viejo rápido, pues no nos dejan trabajar tranquilo. Reglen esto rápido, estamos pasando demasiado trabajo, mira como uno anda, mira, tiene que cruzar de aquel lado, yo sé que hay que hacerlo, porque después que lo hagan, va a ser una maravilla, pero mientras tanto no es fácil, ¿no? A media mañana de este viernes, el tránsito era fluido en estas intersecciones, pero pese a esto, choferes se quejan de los inconvenientes del desvío. Ellos van avanzando, pero nosotros los choferes de aquí de Isabela Aguiar, hasta ahora estamos jalando aire porque tenemos que dar una vuelta muy larga, y nosotros queremos que los trabajos se hagan, pero queremos que ellos avancen con los trabajos, a ver si no abren el paso, porque estamos gastando mucho combustible y no estamos haciendo nada de dinero. Sí, porque ahora tenemos que dar una vuelta larguísima para poder cruzar la calle, pero más o menos como para el moro, porque no hay de otra. Pero ahora mismo estamos comiendo con los gatos, porque los vehículos se están desviando, nos tienen trancados ahí y no tenemos pasajeros. Son varias las obras que pretende realizar el gobierno en este punto, para agilizar el tránsito. Aunque no hay excavaciones para la trinchera, ya se están realizando los muros en base a la excavación y fundido de pilotes. Estas obras se ejecutan con fondos del acuerdo que hizo el gobierno con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón. Para Telenoticias, Eliana Cuevas.